Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, vamos a seguir con estos bonus, con esta yapa, para saber qué está pasando esta última semana de noviembre. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene Capri, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot egipcio. Vamos a acompañar la lectura con el tarot Rider White y complementamos con un consejo Yosen. Esta lectura tiene super data porque también vamos a sacar una carta de L. Norman, así que va a estar super, super completo. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Te recomiendo Capri que te metas al video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data y vas viendo cómo esto progresa o no, bueno, de acuerdo a la situación, ¿sí? Si tú sos luna y ascendente es Capricorno, también aplica y si te sentís super identificada o identificado, quizás sea una lectura espejo, ¿por qué no? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? El cambio, ok. Bien. Vamos a mezclar las Rider White. Como siempre digo Capri, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a tu situación y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? Bueno. ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? el juego y sacamos la carta de Norman bien hoy si que tenemos super data los peces que buena carta la dejamos por acá después la vamos a leer mejor por acá antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal supernova tarot que actives la campanita de notificaciones así youtube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo no te los pierdas si están super divertidos activa la campanita unite a la familia supernova compartí este video amigos y amigas para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like bien vamos a comenzar Capri con tu interpretación para la última semana de noviembre en cuanto a los sentimientos bueno acá vemos realmente cartas muy poderosas Capri me sale lo que es el crepúsculo que es la luna de los arcanos mayores egipcios acompañado de la reina de oro caballo de bastos ocho de copas ocho de bastos bueno es un corazón que realmente está eufórico si siente y piensa que independientemente de la situación que hayan pasado hay un apego emocional super grande super grande acá vemos una persona que realmente se resiste por completo a pasar de esta situación y si estar alejados es un tema físico y mental porque en cuanto a los sentimientos claramente esta persona siente tu ausencia tiene una gran tristeza y realmente le encantaría volver a verte pronto ¿sí? a poder comunicarte lo que siente expresarte lo que siente el ocho de copas habla mucho sobre que bueno el amor a veces puede fallar pero siente que es duradero el amor ¿sí? siente que es duradero y igualmente es una carta que también está relacionada con la infidelidad ¿sí? y al salirme también el crepúsculo como arcano mayor que estaríamos hablando de una situación que se oculta ¿sí? porque cuando hablamos de la luna hablamos de lo que no se ve a simple vista de una situación engañosa o de enemigos ocultos o no sé algo que no está claro o quizás algo relacionado con el mundo del ocultismo habla mucho sobre una persona que esconde sus sentimientos o que tiene una gran desilusión desconfianza como amores ocultos miedo al amor al compromiso bueno tenemos para sacar punta acá un montón entonces ¿qué pasa? esta persona claramente tiene un apego emocional y le encantaría estar con vos ya en lo inmediato pero por una razón se aleja ¿sí? puede ser algo relacionado con infidelidad puede ser algo relacionado al mundo del ocultismo o puede ser que esta persona claramente se hace sentido desilusionada o bueno que claramente hay algo que se sintió defraudado o defraudada y no vio más retorno o no vio más por el momento no vio más solución por eso claramente se tomó esta decisión es una persona igual que si tiene una oportunidad va a volver a vos está más que claro no está esperando la oportunidad cuando los pensamientos me sale el arcano mayor del triunfo el arcano mayor del sol el carro cuántos arcanos mayores cuántos deseos y anhelos cuántas ganas de ir adelante porque son la misma carta dos arcanos mayores de tomar las riendas de la situación la reina las riendas de la vida y ir para adelante darse cuenta de lo que pasó entender y tomar cartas en el asunto claro acá está se tomó las cartas en el asunto no sé si se pelearon no importa por lo que se hayan peleado habla mucho sobre dar nuevas oportunidades sobre nuevas situaciones sobre el movimiento que se mueve sobre la espontaneidad sobre una relación dinámica que evoluciona que se animan a todo que van por todo el sol habla de lo transparente lo cálido lo que va a brillar cuando se junten de algo que claramente fue una reestructuración porque se ve acá una reconciliación en lo inmediato sí sentimientos muy calios de felicidad de compartir generosamente transparencia renovación en las espadas me habla de que es un éxito la relación de ustedes va a llegar a ser un éxito una victoria un inicio en su mente hay un inicio un regreso mucho movimiento mucha acción en lo inmediato acá se ve un ex que vuelve muy pronto acciones a futuro Capri haz de bastos la muerte de los cercanos mayores que se llama la inmortalidad el 7 de copas invertido el 4 de copas invertido el 30 claro bueno sentimientos sentimientos y sentimientos eso es lo que me dicen todas las cartas o sea las cartas hablan de eso en las de bastos bueno los 8 son los inicios y el de bastos habla sobre esa oportunidad de tomar la decisión de ganar de ganar a elegirte de claramente de volver a apostar en el amor me sale el 7 de copas muchas ilusiones tiene el 4 de copas que aunque no esté convencido convencida pero un 100% el corazón saben que el corazón no pueden escapar y habla mucho sobre dejar fluir ir hacia adelante y a salirme el arcano mayor de la muerte bueno lo dejé para el final para explicar porque realmente es súper importante saber que para que esto se dé de una manera súper positiva tiene que haber un cambio ¿sí? habla mucho sobre la muerte de hábitos de circunstancias de algo que genere un cambio en nuestras vidas un cambio de actitud algo radical una transformación de lo que no te gusta una transformación completa entonces al hacer esto claramente este ex está totalmente comprometido comprometida en el cambio sí claramente es una necesidad pero evolutiva donde esta persona sabe que va a poner todo de sí de manera franca mirando futuro para que haya una reconciliación pero esta vez donde se pueda edificar en cimientos súper sólidos súper sale la carta del juego bueno habla mucho sobre también una relación que brilla una persona que brilla que le pone mucha felicidad a la vida que las situaciones que uno vive el día a día no se comparan cuando piensa o está con vos que la vida sin vos claramente no está haciendo nada fácil y tenemos a las cartas de Lenormand que claramente nos van a dar ese mensaje súper súper especial tenemos acá al arcano mayor bueno el 34 que son los peces y bueno súper clara la foto claramente habla sobre fluir sobre ir hacia adelante correr con la marea no en contra si es una carta súper positiva y el mensaje de Lenormand para tu vida es este las crisis que han sido soportadas serán superadas la compensación no tardará en llegar los que están solos tendrán la oportunidad de enamorarse de una persona que posee un negocio independiente éxito prosperidad felicidad positividad todo en una sola carta así que Capri super super esta lectura que te tocó veo acá muchísimos inicios inicios de conversación inicios de lucha inicios de diálogo inicios de acercamiento de compromiso de cambio hermosas cartas Capricornio la verdad super si realmente decidís pasar página y empezar una nueva etapa con este ex y esta ex sale mucha pero mucha generosidad realmente un compromiso de cambio transparencia así que bueno son cartas super positivas las que te salieron me alegro muchísimo por vos Capricornio si te gustó no te olvides de compartir este video con algún amigo o amiga para que tengan claramente también la lectura del tarot si todavía no te suscribiste hazlo ahora activá la campanita así prontito nos podemos conocer en un vivo si así youtube te avisa cuando hago los streaming el tarot en vivo no te olvides de darme tu apoyo con ese like y comentame abajo del video que te pareció si conectaste con la lectura si estás atravesando por esta situación me encanta leer lo que escriban mientras que sea con respeto está todo bien así que Capri bueno este es tu bonus tu yapa de la última semana de noviembre espero que te haya gustado la verdad que bueno acá se ve un regreso súper súper emocional y bueno espiritual también porque no te mando un beso Capri y nos vemos en el próximo video de expareja bonus última semana de noviembre hasta luego de noviembre